Y acá estamos viendo como la araña teje su... Ese fue para el centro. Se siente acosada. Ah no, casi un bichito. Estamos viendo. Ahora que se nos puede venir encima y nos pega. ¿Se comió? Sí, se lo envolió. ¿Está chupando? Papá, si te pega. Bueno, pero tranquilo ya.